Buenos días amigos, aquí estamos, un nuevo día en el avialio pasando la escoba hoy vamos a echarle un poquito de pasta de huevo que me queda de ayer eso no se puede guardar, yo no lo guardo más en los días con atención de seguridad, yo no lo guardo más en los días no se puede guardar, yo no lo guardo más en los días entonces vamos a echarle lo que le queda entonces vamos a echarle lo que le queda entonces vamos a echarle lo que le queda hoy tengo el tiempo un poco aportado hoy tengo un turno que tengo que llevar a mi esposa al médico ahorita en medio día y ayer estuve el día ocupadísimo, pero ocupadísimo me llamaron para un trabajo tardísimo y el tráfico se pone muy malo en la ciudad llegué aquí como las 6 de la tarde y el tráfico se pone la UPI, y el tráfico se pone en tu CUMA y el tráfico se pone en la zona quito y el tráfico se pone en el tráfico y el tráfico se pone un punto y la hora de que le queda a ti la sexta y el tráfico se pone en tus pies y la mano Ya hoy lo que le pongo es poca cantidad, porque ya lo que queda es un remanente de pasta de huevo. Ya ellos comieron ayer, ahí tienen aprieste. Entonces, y después le pongo un vegetal. Ya esto que me queda aquí, prácticamente ya lo dejo para el loto abierto. Ya lo dejo. 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 Sin aprieste ya. Ya lo dejo. Ya lo dejo. Ya lo dejo. Sin aprieste. Lo que tenía era... Ya se lo comieron todo. El atardecer de ayer. Es que yo ayer estuvo el día muy complicado. Ya lo dejo. Por eso ya lo dejo. Ya se lo comió. Ya lo dejo. Lo dejo. Es que yo se lo veremos. a esto le vamos a rellenar un poquito un poquito limpio un poquito limpio un poquito limpio todo el mechon un poquito limpio de agua pero no eso hace que se veó que no desigamos un poquito pecado y ¡Gracias! 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 Bueno, después seguimos amigos, después seguimos. Más tarde contactamos de nuevo, acuérdense. Compartan, compartan los videos y suscríbanse al canal.